Hola Treboles, estamos de regreso y hoy se viene un nuevo video de Where's My Water 2 y pues bueno, este video comprenderá los niveles del 26 al 30. Hago este video con el fin de reemplazar al otro, ya que pues tiene demasiadas pérdidas y eso no lo voy a dejar pasar, así que este es un remake del video original. Muy bien. Bueno, este nivel está un poquito difícil, pero ya encontré una manera más cómoda para poder pasarlo. Ok, todo lo que tenemos que hacer es recoger a estos dos patos y aumentar el poder de la devoradora de agua verde malvada. Después le vamos a llevar un poco de agua al pato para que podamos conseguirlo. Bueno, un poco mucha. Ahora vamos con cuidado, con cuidado eliminamos esto. Bueno, no tengo ni la menor idea de lo que hice, pero no importa, vamos a llevar toda el agua. Y bueno, esta es mi manera cómoda de completar este nivel. No fue difícil encontrarla, pero pues... Esto ha largo el tiempo en el que hice el video, así que... Pues bien, primero llevamos el agua hasta allá a la devoradora de agua verde malvada. Después... Tenemos que llevar el vapor hasta este interruptor. Luego cavamos un poco por ahí. Después hacemos esto rápido. Conseguimos el pato. Y así es como completamos este nivel. Estrella invitada. Pues bien, todo lo que tenemos que hacer es... Activar este interruptor. Y bueno, ya verán que el camino del pato no está bloqueado. No está del todo bloqueado. Así que pues bien, enviamos más agua. Y así tenemos mucha agua morada. Y bien, así conseguimos al pato. Y bueno, vamos al nivel 27. Pero antes vamos a hacer algunas ediciones. Sí, vamos a hacer ediciones. Bueno, amigos, ya terminé de hacer mis ediciones. Así que vamos al nivel 27. Completame. Bueno. Aquí básicamente, pues... Tenemos que enviar el vapor a este pato rosa. Y bueno, también vamos a... Llevar un poco a este pato. A esta patita. Bueno. Ya le dimos suficiente energía a la máquina de música. Perfecto. Bien, tenemos que conseguir las notas en orden. Tenemos que hacerlo bien. Y bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar. A la página de música. ¿Qué? Bien. A la página de música. ¿Qué? 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 No. ¿Qué? Eso... ¿Qué? ¿Qué? Perfecto Fue algo arriesgado pero aún así lo logré Bueno como siempre en los niveles de al revés los patos siempre cambian de lugar Así para que no pierda el sentido esto Los patos se cambian de lugar Ok vamos a enviar todo el vapor Después preparamos el camino Que es más o menos así A ver si no me equivoco Espero no equivocarme Y bueno Haciendo sacrificios Bueno tiene pinta de que vamos a perder algo de agua Bueno a ver que tenemos que hacer Bueno si tenemos que sacrificar agua Ok vamos a Vamos a Recoger a este pato Luego recogemos a este otro Y hay que esquivar las devoradoras de agua verde malvada A ver A ver vamos a Mucho cuidado Mucho cuidado Que no se nos vaya a escapar la pantalla Cuidadito Listo Ahora vamos a crear más agua Y con toda esta agua ya podemos Ya podemos conseguir este pato Luego vamos a seguir este camino Y no podemos tocar por ningún motivo esto La devoradora de agua verde malvada Bueno lo logramos Y con los seis patos Pues bueno no fue difícil Esto no fue difícil Chorro de crecimiento Bueno amigos Lo que tenemos que hacer aquí es Es básicamente Agarramos a este pato Y después agarramos a este otro Después activamos este interruptor Y así no caerá nada de agua En la comida de Crank Pues bueno Ahora vamos a conseguir las notas musicales en orden A ver con cuidado Nos reservamos una Algo de agua morada Para la cuarta nota Perfecto Y listo Eso es todo Eso es todo lo que había que hacer Bueno tenemos que evitar a los patos No podemos matar ninguno Aunque tengamos agua azul Porque no hay ningún camino En donde pueda El agua azul pues Matar a estos patos Así que pues Vamos a hacer lo siguiente Activamos de una vez este interruptor Ya teniendo la devoradora De agua verde malvada Y así pues Hacemos esto Muy fácil No fue nada difícil Lo logramos Lo logramos Lo logramos Qué bonito Bueno voy a hacer mis ediciones Porque he sufrido una pérdida Así que Así que Nos vemos en el nivel 30 Y último nivel Y bueno amigos Ya estamos por aquí La verdad No me tomó mucho tiempo Así hacer las ediciones Así que Todo cool Como dice Thor Todo cool Pues bueno Imagínense Cómo se vería este nivel Con el taladro De hecho Si tiene taladro el nivel Pero aún así Es posible conseguir Los tres patos Vamos a excavar Con cuidado Agarramos este pato Y así ganamos Cambio de patos Vamos a jugar Con los patos De Swampy Y bueno amigos La verdad Por más que lo intenté No pude pasarme Este 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 nivel Porque Porque los fluidos Son retrols Y Me retrolean Y no puedo No puedo pasarlo No puedo pasarlo Porque Porque todo depende De lo que haga el fluido Y Bueno Espero ahora sí Ya ganar Ya conseguí los tres patos Así que pues Vamos 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 Y con esto Pues Bueno Estuve a punto de perder Ya que solo me sobraron Cinco botas Pero estoy bien Estoy bien Y por último Y por último Tenemos este nivel De taladro El que está Y bueno amigos Este es Este nivel es de taladro Y no podemos activar el interruptor Entonces ¿Qué podemos hacer? Esta es la solución Tenemos que Tenemos que llevar esta Esta agua morada Hasta el tercer pato Que está por aquí Y después Hacemos el camino Y bueno Con esto creo Que podemos ganar El nivel Perfecto Uy Estuve a punto De perder Dios mío Bueno A la segunda Lo pasé Y bueno Vamos a ver Este corto Bueno No muchos canales Vieron este corto No sé por qué Pero pues Este corto Se desbloquea Completando dos veces El nivel O sea En En su primera fase O sea Cranky Primero completas Cranky Y después Cranky Y así te sale El video Este video No muchos canales Lo han mencionado Y para los curiosos Pues Pues este video Pues Solo los curiosos Lo desbloquearon Porque Porque han completado El nivel dos veces Y bueno Y tienen curiosidad De saber Cómo son Los demás cortos Los demás cortos Que ofrecen Que ofrecen Los 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 otros escenarios Pero lamentablemente Este juego Es un Pay to win Miren Aquí está Un Aquí está Un corto Que casi Ningún canal Ha mencionado Y bueno Vamos a verlos En próximos videos Pues bien Los curiosos Que no tienen Dinero Pues No podrán Ver los cortos A menos A menos Que por fin Encuentren Un video Con este Corto Pero lamentablemente Casi no hay Ninguno Ya que pues Y lo peor De todo Es que Este juego Es un Pay to win Porque a partir Del nivel 30 Pues Pues para Desbloquear Un escenario Te piden Gastar Dinero Real Y por esta Razón Es que es Un pay to win Este juego Pero bueno Ya me compré Todos los pases Y pude Y pude Entrar a las 7 zonas Y completar El juego Al 100% Y bueno Espero que les haya gustado Si eso sí Denme like Y suscríbanse Que no les cuesta Nada Y compartan El video Con sus amigos Y adiós Gracias